Aquí está el rector del Valle Dupar, desafiándome a muerte, porque estoy reclamando los derechos del señor Carlos, Carlos Vega. A ver, dale, púzcalo, púzcalo. Ya lo vea. Señor Carlos Vega, desafiándome aquí en mi propia casa. Y el rector de Dupar. Rechazamos cualquier escenario de violencia en los espacios deportivos de Valle Dupar, venga de donde venga. No podemos permitir que actos de esta naturaleza en lo de nuestro objetivo institucional de generar espacios de recreación entre las comunidades, advirtió el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Jailer Pérez García, a raíz del altercado registrado en el Parque del Barrio Villacastro, en donde, al parecer, un miembro de la comunidad y el gestor del escenario, Carlos Mario Vega, protagonizaron el acalorado enfrentamiento. El altercado surgió luego de que Carlos Mario Vega le solicitara a Agustín Rodríguez, exgestor del Parque de Villacastro y presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector, por sacar de las bodegas unos elementos deportivos, entre otras herramientas que allí permanecen, hecho que sirvió de detonante para el enfrentamiento verbal entre las partes. Lo que manifiesta el gestor contratado por Dupar para el cuidado y mantenimiento del Parque de Villacastro es que el señor Agustín Rodríguez se niega a sacar unos elementos que permanecen en las bodegas del escenario. Este conflicto no es nuevo. El señor Rodríguez debe entender que este es un nuevo gobierno y nueva administración. De todos modos, tenemos toda la disposición institucional para que estos hechos no se repitan, aseguró Pérez García. En un video que circula por las redes sociales se evidencia la magnitud del altercado, que por fortuna no dejó personas lesionadas. Al parecer hubo amenazas de parte y parte, improperios y desafíos de palabras. Sin embargo, para el viernes 16 de abril se programó una diligencia judicial para determinar responsabilidades y la realidad de los sellos, puntualizó el director de Dupal. En el día de ayer, el presidente de la acción comunal, que fue gestor de ese parque, yo vengo varios meses acercándome a él y diciéndole que por favor desocupe unas cosas personales que tiene allá en el parque. Y pues ayer me acerqué a él a decirle que por favor me colabore y sacara esas cosas que tiene allá. Pues en ningún momento yo lo amenacé al señor de muerte, como dice él difamando mi nombre. Yo soy una persona de bien, una persona que no tiene problema con nadie, ni una pelea callejera he tenido. Entonces, los hechos que pasaron, yo le digo que me haga el favor y lo saque, las cosas. En el momento él llega y me dice que no voy a sacar a nadie, que haga lo que quiera. Yo solamente le digo, bueno, te los voy a llevar a tu casa. Cuando yo le digo, te los voy a llevar a tu casa, me dice, me amenaza y me dice, él a mí, llévalos para que vean, yo se los llevo. Cuando yo se los llevo, se los entrego y le digo, señor papo, aquí están los implementos que tenía ya guardados. Cuando él llega y me dice, tú por qué me sacaste eso, que no sé qué, yo me mato con el que sea, porque si yo tomo fotos, no sé qué, a ti no te importa. Yo le digo, a mí no me importa eso, pero yo estoy haciendo mi trabajo, respete mi trabajo, que yo llego a trabajar y tengo evidencia de que hago mi trabajo de la mejor manera. Entonces quiero decirle a la comunidad vallenata que soy una persona de bien, que no soy capaz yo de amenazar a una persona de muerte jamás. En el video se ve que es el señor que es el que tiene el cuchillo. Él como líder del barrio, como presidente de la acción comunal, no debe de tomar esas acciones porque yo no llegué a amenazarlo ni a hablar mal de él. Siempre me he expresado a él con respeto y él lo sabe. Abibulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa.